Lo hizo ella como lo hizo Belinda, que está acaparando titulares ahora, mi comadre, tras el regreso a la industria musical con el lanzamiento de la canción Escuche Bien. Se llama Cactus. Y las frases que dice en esta canción son Si supieran cómo tú me tratabas. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos y luego te lo borraste? Los fans aseguran que claramente es dedicada a su ex, Cristiano Dalcon, con quien se iba a casar. Mire, la rola, ya con unas horas, ya lleva dos millones de reproducciones. Escuchemos un pedacito y me dice usted qué piensa. Ay, Dios mío. Era lo que me hace mal, se va pa' la mierda. No fuiste lo que esperé de ti. Cómo me hiciste sufrir. Ay, sabrosita. Mira, a mí la rola no me fascinó, pero sí las letras están muy buenas, comadre. Están buenísimas, comadre. Y yo me di la tarea, muchachos, de descifrar cada estrofa de esta canción. Empezamos. El parecido del modelo con Cristian Nodal. En estas imágenes vemos casi que la misma posición, es más, el hombro posterior es casi que igual, pero lo único que se diferencia es que este tiene el corte como de peso pluma. Pero el parecido es increíble. Próxima imagen. Aquí vemos que es la reina de la madre, con su tabaco en la mano. Ya vemos, como dicen algunos, que ha conquistado a sus verdaderos amores a lo largo de su vida. Próxima imagen. Vamos a descifrar las letras de la canción. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros? ¿Será este un mensaje para Cristian Nodal o para sus otras víctimas que plasmaron en su cuerpo con la tinta de un tatuaje, la mora de linda? Próxima imagen. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Es cierto. Ella se retiró como una lady, como una dama. Jamás dijo nada. Guardó silencio. Y hoy lo hace a través de su música, porque a veces el amor, señores, duele. Y ella finaliza vestida de novia. Como novia de pueblo quedó con ese amor de Cristian Nodal vestida y alborotada. Pero este análisis no termina aquí, porque me di la tarea de investigar los últimos lanzamientos con los duros de la música. Vamos a ver las últimas reproducciones. El éxito de Maluma y J Balvin en seis días logró más de dos millones de visualizaciones. Y nos vamos con el ex, con Cristian Nodal y Peso Pluma. En seis días alcanzó más de cinco millones de visualizaciones. Pero, señores, el impacto de Belinda ha sido increíble. En menos de diez horas, ella solita, sin ninguna colaboración, ha logrado más de un millón trescientas mil vistas. Conclusión, Belinda llegó con fuerza. Es otra Belinda. La transición, como lo hizo Miley Cyrus en su bola, lo hizo Belinda en un motor. Oigan, un aplauso para Kerly, por Dios. Qué profesional para hacer este análisis, chiqui baby. Pero mira, yo te voy a decir algo. Tan calladita y tan dama tampoco. Es que se fue la Belinda porque se acuerdan de todos esos chats que salieron donde se hacía pública que pedía la dentadura y todo eso polémico. Pero tampoco se fue tan calladita. O sea, hubo una pelea que luego alguien más la hizo pública. Lo que sí nos llamó también muchísimo la atención es que Belinda no había sacado ningún tema musical desde el año 2019. Y ahora que Cristian Nodal está muy feliz y enamorado de Kazoo, está estable sentimentalmente, está muy feliz con su hija Inti, que acabó de cumplir cinco meses, acabó él de cumplir también años y celebró muy a lo grande con su familia en la intimidad, pues ahora resulta que Beli, o la Bélica, sacó este nuevo tema donde evidentemente, miren, eso está más que claro que va dedicado para Cristian Nodal. De hecho, la gente a través de las redes sociales está comentando muchísimo que no hay duda alguna de que ese tema lleva tatuado el nombre de Cristian Nodal. No supera a Cristian Nodal. Oye, no lo supera a quien le gusta la lanita. Que nos diga a las redes sociales si le gusta la rola o no le gusta.